Vamos a estudiar en esta primera parte lo que tiene que ver con la sanidad del paralítico. El Señor Jesús había regresado a Capernaum, llamada su ciudad. Dice Marcos 9.1, entonces estando Jesús en la barca pasó al otro lado y vino a su ciudad. El Señor había estado en Gadara, ha cruzado aquí el mar de Galilea, conocido también como el mar de Tiberias, y vino a su ciudad. Para su ciudad es Capernaum. Bueno, él nació en Belén, se crió en Nazaret, pero ya cuando en su juventud, ya hecho grande, se fue a vivir a Capernaum. Mateo 4.3 se dice, y dejando a Nazaret, vino y habitó en Capernaum, ciudad marítima. Porque estaba a orillas del mar de Galilea, en la región de Sabulón y de Neftalí, territorio que le correspondió a estos dos hijos de Jacob, miembros de las doce tribus de Israel. Ha llegado entonces a su ciudad, a Capernaum. Ahora, el segundo viaje de Jesús por Galilea comenzó en el otoño, regresó a Capernaum y nos dice, en el versículo 1 de Marcos 2, que entró Jesús otra vez a Capernaum después de algunos días. El número de días no se sabe, pero en la fraseología judaica común, significaba un intervalo considerable. Tan pronto como se oyó que estaba en casa, como lo dice ahí el versículo 1, muchos acudieron probablemente a la casa de Pedro. Con quien Cristo se hospedó cuando estuvo en Capernaum. La casa, dice el versículo 2, estaba llena, a reventar. Leamos lo que dice el verso 2. E inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta. Y les predicaba la palabra. Las calles afuera estaban llenas de gente. Algunos de los que estaban ahí presentes, escuchando la enseñanza de nuestro Señor, eran maestros, fariseos de la ley, de todas las aldeas de Galilea, de Judea y de Jerusalén. Estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén. Es evidente que el rápido aumento de la popularidad del Señor se estaba convirtiendo en una preocupación para los líderes de los judíos. Ya, mire cómo lo dice el pasaje. De todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén habían venido con el único propósito de escuchar su mensaje. ¿Cómo sería ese poder de atracción que tenía el mensaje de nuestro Señor? Porque como hemos visto en otros pasajes, la Escritura nos dice que el Señor les hablaba con autoridad, no como los escribas y los fariseos. Ahora, en la narración nos dice Marcos 2, versículo 3, que vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por cuatro. Cuando estas personas llegaron era tal la multitud que había dentro de la casa de Pedro que no tenían cómo entrar con este paralítico. Por lo que hicieron, subieron al techo de la casa, lo abrieron y bajaron al hombre al interior de la casa. Y como no podían acercarse a él a la casa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. La mayoría de las casas en Palestina se construyeron con techos planos y muchas tenían escaleras exteriores que conducían al techo. El techo en sí estaría compuesto de tejas que podrían quitarse y reemplazarse fácilmente sin dañar la casa. Lucas deja en claro que esta casa en particular tenía un techo de tejas. Así que estos hombres, con determinación nacida de la fe, llevaron a cabo su plan y bajaron al enfermo a la presencia del Señor. El señor Barclay, en su comentario, nos dice de esta situación. La techumbre de las casas de Palestina era plana, como una terraza, que se usaba para estar tranquilos y para descansar. Así es que era corriente que hubiera una escalera exterior para subir. Los materiales de la cubierta se prestaban a lo que hicieron estos cuatro amigos decididos. La cubierta estaba formada por vigas planas que iban de una pared a otra, separadas, cosa de un metro entre sí. El espacio entre las vigas se llenaba de cañizo y de tierra, y la superficie se alisaba como fuera. La mayor parte de la cubierta era de tierra, y no era raro que creciera la hierba en el tejado de la casa palestina. Fue la cosa más fácil del mundo descubrir una parte del relleno en dos vigas. Hacer un agujero suficientemente grande y bajar por él al enfermo, justamente a los pies de Jesús. Aquello no era un destrozo considerable, ya que sería fácil dejarlo como estaba antes. Los que traían al paralítico estaban convencidos en su corazón que Jesús podría curarle y que lo haría. Nos dice, en el versículo siguiente, que Jesús quedó impresionado y conmovido por la fe de estos cuatro hombres que llevaron a este paralítico. Al ver Jesús, la fe de ellos, se impresionó. Es importante, hermanos, bueno, no lo leemos nosotros en la escritura, pero yendo al fondo histórico, es importante notar que el perdón de los pecados de este hombre y la sanidad de su aflicción no eran sinónimos, ni se daban simultáneamente. La necesidad más importante que tenía este enfermo no era física, era el perdón de sus pecados. Esa es la segunda parte del pasaje. La necesidad más importante que tenía este enfermo no era física, era el perdón de sus pecados. Eso era lo primero y más importante. La curación podría venir más tarde. Dentro de este hombre pesaba un terrible temor nacido de la creencia judaica de que sus pecados podían impedir su curación. Y esto le pondría doblemente ansioso de no perder la oportunidad que se le presentaba en ese momento. Pero el Señor, que percibe los pensamientos antes de pasar a palabras, sabía que el paralítico no solamente tenía fe, sino también temor. De ahí que sus primeras palabras fueron, Ten ánimo, hijo, fue lo que el Señor le dijo. El Señor Barclay, en su comentario dice, La manera que tuvo Jesús de tratar a este hombre puede parecernos sorprendente. Empezó por decirle que sus pecados estaban perdonados. Había una doble razón para eso. En Israel era creencia universal que toda enfermedad era el resultado del pecado y que ninguna enfermedad se podía curar nunca si no se perdonaba el pecado. Esta relación inquebrantable entre el sufrimiento y el pecado era parte de la fe judía ortodoxa en tiempo de Jesús. Por esa razón, no cabe la menor duda que este hombre no podría nunca haber recuperado la salud hasta tener la seguridad de que sus pecados le habían sido perdonados. Es sumamente probable que hubiera sido un pecador y que estuviera convencido de que su enfermedad era el resultado de su pecado y que además esa fuera la verdad. Y sin la certeza del perdón, no podría haber recibido nunca la sanidad. Esta puede parecernos una manera un poco extraña de comenzar una cura, pero en Palestina, en tiempos de Jesús, era natural e inhabitable. Los judíos relacionaban necesariamente el pecado y el sufrimiento. Creían que si una persona estaba sufriendo, sería porque había pecado. Para los judíos, un enfermo era alguien con quien Dios estaba enojado. Es verdad que gran número de enfermedades se deben al pecado. Y más verdad todavía que vez tras vez se deben no al pecado del que padece la enfermedad, sino de otros. Nosotros no establecemos la relación de causa a efecto que hacían los judíos. Pero cualquier judío habría estado de acuerdo en que el perdón de los pecados era condición previa para la curación. Jesús sabía qué decirle al hombre. Que sus pecados estaban perdonados. Dice Lucas 5.20 Al ver la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Y esto lo hizo, esta declaración la hizo en presencia de fariseos y maestros de la ley. Y que obviamente produciría una reacción muy negativa. Ahora, Jesús no temía la controversia ni sus consecuencias. Ahora, ¿cuál iba a ser la controversia? Que solo Dios puede perdonar pecados. Jesús le ha dicho a este hombre, hijo, tus pecados te son perdonados. Miren la reacción que se presentó. Verso 21. Entonces los escribas y fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Que Jesús hiciera tal declaración. Era una blasfemia en lo que concernía a los fariseos y a los escribas. Blasfemia. La palabra blasfemia viene de este término griego. La palabra no ha sido traducida, ha sido transliterada. Viene del término griego blasfemia. Uno de los significados de blasfemia es arrogarse o reclamar cualquier atributo, poder o autoridad que pertenezca exclusivamente a Dios. Por eso ellos dijeron, ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Este hombre está blasfemando. Que Jesús hiciera tal declaración era una blasfemia para estos intérpretes de la ley. Si Jesús hubiera sido un simple hombre o incluso un hombre ordinario, la acusación de los fariseos y maestros de la ley habría sido correcta. Acusar a Jesús de blasfemia era un cargo muy serio. ¿Por qué serio? Porque en Levítico 24.16 nos dice cuál era el castigo por blasfemar. Dice el pasaje, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como el natural sí blasfemare el nombre de Jehová. Tus pecados te son perdonados, le dijo el Señor a este paralítico. ¿Cómo reaccionaron los escribas y los fariseos? Dijeron, este hombre está blasfemando. El único que puede perdonar pecados es Dios, solo Dios. Cuando Jesús le dijo a este hombre, tus pecados te son perdonados, y el único que puede perdonar pecados es Dios, su declaración fue una declaración dramática y directa de Deidad. Implicaba autoridad suprema. Y Jesús reclamó esta autoridad y luego la demostró con un milagre. Si el único que puede perdonar pecados es Dios. Y Jesús a este hombre le perdonó los pecados, estaba diciendo que él también es Dios. Que él posee los atributos divinos al igual que el Padre. La primera evidencia de la validez del reclamo del Señor fue leer sus corazones. Esos entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo en voz alta. ¿Qué cabriláis en vuestros corazones? Ahora, ¿quién conoce los pensamientos del hombre? Dios. Y luego, dijo que probaría que tenía el poder de perdonar los pecados por medio de un milagro. ¿Qué es más fácil decir? Le dice a los escribas y a los fariseos. Ustedes que están cabrilando ahí en su mente. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Obviamente sería más fácil decir que los pecados del hombre habían sido perdonados porque no habría habido ninguna prueba visible de una forma u otra. Pero si le ordenaba al hombre que se levantara, si sanaba la terrible enfermedad que lo había dejado incapaz de caminar, podría probar la realidad de su autoridad. Solo por la autoridad de Dios podría suceder cualquiera de esas cosas. Y para demostrarles a estos líderes judíos que él tenía el poder para perdonar los pecados. Le dijo al hombre, para que sepáis que el hijo del hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico. A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¿Qué ocurrió? Ocurrió lo que no ocurre con los milagreros del siglo XXI. Aquellos que necesitan de campañas en estadios, con música, para mover las emociones de las personas y que casi nunca sanan a nadie. ¿Qué ocurrió con este hombre? Dice el versículo 25. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa. Glorificando a Dios. Fue sanado inmediatamente. No requirió de sesiones. No requirió de volver la semana entrante con más fe. No se levantó tambaleando. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Los que presenciaron este evento, proclamaron que habían visto cosas notables ese día, cosas que nunca antes habían visto. Es el verso 26. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían, hoy hemos visto maravillas. Como el Señor le perdonó los pecados a este hombre y los sanó, permítanme leerles este comentario histórico, del fondo histórico entre los judíos. Era la firme creencia de ellos que el pecado y la enfermedad eran inseparables. Una persona enferma era una persona que había pecado. Así es que Jesús les preguntó, ¿qué es más fácil, decirle a este hombre, tus pecados están perdonados o decirle, levántate y anda? Cualquier charlatán podría decir, tus pecados están perdonados. No habría posibilidad de demostrar si sus palabras eran verdad o no. No, esa afirmación no se podía comprobar de ninguna manera. Pero el decir, levántate y anda, era algo que se podía comprobar inmediatamente si era un farol o una manifestación de un poder más que humano. Así es que Jesús dijo, ¿vosotros decís que yo no tengo derecho a perdonar pecados? ¿Vosotros mantenéis como un artículo de fe que si este hombre está enfermo es porque es un pecador y no se puede curar hasta que se le perdone? Pues bien, entonces fijaos en esto. Entonces Jesús dio la orden y el hombre fue curado. A los maestros de la ley les salió el tiro por la culata. Según sus propias creencias oficiales, el hombre no podía curarse a menos que se le perdonara los pecados. Fue curado y por tanto había sido perdonado. Por tanto, el derecho de Jesús de perdonar pecados tenía que ser auténtico. Jesús tiene que haberlos dejado totalmente boquiabiertos a aquellos maestros de la ley. Y peor, tiene que haberlos dejado con rabia, tanto mayor cuanto impotente. Ahí tenían un problema que tenían que resolver. Si la cosa continuaba, toda su religión ortodoxa se colapsaría y destruiría. En este incidente, Jesús firmó su propia sentencia de muerte a sabiendas. Gracias. 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 Gracias.